Nunca es tarde, nunca te rindas Deshazte del miedo, mañana empieza hoy Nunca es tarde, nunca te rindas Deshazte del miedo, mañana empieza hoy Nunca es fácil ser uno mismo Nunca abandones, mañana empieza hoy Si tu suerte se fugó, se abrió de piernas y se fue A la cama con tus heridas y tu valor Si el espejo te escupió, fracasos y algún mal de amor Y no encuentras ningún rincón de paz en ti Nunca es tarde, nunca te rindas Deshazte del miedo, mañana empieza hoy Nunca es fácil ser uno mismo Nunca abandones, mañana empieza hoy Si tu alma se olvidó, que la tristeza es recordar A la muerte y la depresión, tu dirección Cuando llora el corazón, se llena de mocos el valor Si irritan los ojos de la esperanza Si irritan los ojos de la esperanza Suena de los Nunca es tarde, nunca te rindas Deshazte del miedo, mañana empieza hoy Levántate, no te dejes ganar Y echa a volar Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!